Capítulo 8 El silencio era un poco desconcertante. En los milenios que las diosas habían conocido a la madre de los dioses, la titánide de la maternidad y la belleza, ella nunca había parecido tan divertida. En lugar de sus habituales ojos cálidos y reconfortantes, ella los miraba como si estuvieran representando un espectáculo de marionetas y ella fuera la titiritera. Incluso Atena, que no era ajena al uso de la manipulación, se sintió muy incómoda mientras estaba sentada junto a su hermana en el pequeño comedor. No tenía idea de por qué su abuela decidió involucrarse en la situación ni sabía lo que estaba pensando. En general, fue bastante intimidante. Entonces, comenzó Afrodita mientras se aclaraba la garganta. Esto seguro es un placer inesperado. Artemisa y Atenea sintieron, y esta última con una sonrisa ligeramente forzada. Efectivamente, pero si puedo preguntar, ¿por qué viniste aquí, abuela? Rea estaba bebiendo su taza de té de chía y simplemente les sonrió amablemente a las chicas. Me sentí inclinado a estar más cerca de la familia, así que decidí mutarme aquí junto con tía. Es una ubicación bastante conveniente viendo como las pequeñas Atenea, Afrodita y Artemisa visitarían la siguiente casa al mismo tiempo. Rea colocó suavemente su taza de porcelana en su plato y les guiñó un ojo a las diosas con una sonrisa maliciosa, y entre nosotras, las mujeres, la dueña de el lado es muy sexy. Se escucharon fuertes ruidos cuando Atenea, Afrodita y Estía dejaron caer simultáneamente sus tazas sobre sus platos, casi rompiéndolas. Estía miró a su madre en estado de shock mientras sus ojos se abrían considerablemente, completamente horrorizada ante la idea de que su madre suspirara por un hombre mortal. Luego, Atenea y Afrodita, en un momento muy raro, pensaron en la misma línea y ambas se preguntaron si Rea sería competencia. Cuque en nombre del orden, madre. Gritó Estía en voz alta. Rea no pudo aguantar más y soltó una carcajada, sus delicados rasgos temblaban mientras se secaba las lágrimas de los ojos. Deberían ver todas sus caras. Las tres diosas suspiraron aliviadas y se calmaron, pero la risa de Rea aún era fuerte. No te preocupes. No estoy interesado en llevarme a tu pequeño novio. Artemis suspiró mientras terminaba su té, si solo vamos a charlar sobre algún chico, creo que simplemente volveré con mis cazadores. Oh no, no lo harás. Rea le dio a su nieta una mirada mordaz. Las dos niñas te vieron con nosotros esta mañana, así que vendrás con nosotros más tarde. Pero abuela. Sin peros. Rea se cruzó de brazos y miró severamente a Artemisa. Ha pasado mucho tiempo desde que pasé tiempo con mis nietas y mi hija Astra, así que todos nos quedaremos a pasar el día y lo pasaremos bien. La titanesa sonrió cuando Artemis cedió y se recostó en el asiento, con un pequeño puchero en su rostro. Ninguno de ustedes tiene que preocuparse de que los demás nos vean a todos aquí y sospechen. Yo me he encargado de eso. ¿Cómo? Preguntó Atenea, a quien le preocupaba que la combinación de sus energías divinas en un solo lugar pudiera haber atraído la atención del Olimpo. Zeus me da mi propio círculo de privacidad, así que mientras lo permita, puedo envolverlos completamente a todos ustedes dentro de mi dominio personal. Los he estado escondiendo a todos desde esta mañana. Si no lo hubiera hecho, los he estado ocultando a todos desde esta mañana. No hay duda de que Zeus ya os habría interrogado a todos. Rea sonrió cuando un brillo extraño apareció en sus ojos, y tienes mucha suerte de que nadie más que yo notara que viniste aquí hace dos noches, Afrodita. La diosa del amor miró a su madrastra y se mordió los labios. No voy a romper ninguna regla al venir aquí. El amor es mi dominio y estar con Naruto es parte de ello. Técnicamente, sí, pero todos sabemos que es un poco exagerado. No importa, no voy a dejar a Naruto otra vez. Afrodita se cruzó de brazos y cerró los ojos. Esto es algo con lo que estoy extremadamente comprometida y nadie puede hacerme cambiar de opinión. Sí, lo dejaste bastante claro, murmuró Artemis en voz baja, todavía un poco incómoda por la amenaza de Afrodita hacia ella y sus cazadores. Atena no pudo evitar fruncir el ceño ante sus palabras. Si tan solo tuviera la misma determinación que ella en el amor, Estia suspiró y sacudió la cabeza, nunca pensé que llegarías tan lejos. Estás abandonando tu templo, tus hijos inmortales y la mayoría de tus deberes solo para estar con Naruto. Lejos de mí decir algo sobre comprometerse con familia, pero esto es demasiado extremo, Afrodita. Como diosa del amor, solo persigo lo que considero amor verdadero. Nunca he amado a nadie como amo a Naruto y estoy segura de que sé mejor que nadie que esto es algo extremadamente raro, especialmente entre nosotros. Inmortales, así que ni siquiera te molestes en intentar convencerme de lo contrario. Estia frunció el ceño, pero Rhea puso una mano sobre la de ella antes de que pudiera continuar. Déjalo así, tía, debemos respetar las propias decisiones de Afrodita. Es su vida y ella sola debe tomar las decisiones. Afrodita sonrió y asintió, y Rhea le dirigió una mirada de complicidad. Si de alguna manera logró convencer a Hera de que se pusiera de su lado, estoy seguro de que esto es realmente algo especial. Los ojos de Afrodita se abrieron cuando las otras diosas se interesaron. ¿Qué quieres decir, Hera, madre? Rhea le sonrió a su hija mayor y le guiñó un ojo. Si no me equivoco, creo que huelo el distintivo aroma del baño sagrado de Hera en Afrodita, y si Hera le permitió usarlo, estoy segura de que las razones detrás de esta relación son bastante fuertes. ¿Cu qué? Gritaron las tres diosas en estado de shock. Atenea se giró temblorosamente hacia Afrodita y tartamudeó. ¿Quieres decir que recuperaste tu virginidad y se la diste a Eren Haruto? Afrodita simplemente se giró hacia un lado con los ojos aún cerrados, respondiendo la pregunta. Nunca pensé, llegarías tan lejos. Artemisa se preguntaba seriamente si alguien había reemplazado a la Afrodita que ella conocía. La diosa del amor que ella conocía cambiaría de amante todos los días y tendría más hijos semidioses que Apolo. Nunca hubiera imaginado que haría algo tan extremo. Algo andaba muy mal entre ella y el hombre que amaba. Muy bien, ¿quién en nombre de Hades es ese hombre de al lado? ¿Qué te hizo en orden? Nada, simplemente nos amamos. Estia tomó suavemente la mano de Afrodita y le dio un ligero apretón. Por favor, cuéntanos esto, Afrodita. ¿En qué se diferencia tu relación con Naruto de las que has tenido antes? ¿Qué tiene de especial él para que estés dispuesta a ir tan lejos? ¿Hasta dónde? Dudo que incluso Adon y Soares tuvieran tal efecto en ti. Afrodita se burló de la ridícula idea y se cruzó de brazos. No hay duda, Naruto es la única persona por la que haría esto. Estoy muy interesado. Rhea sonrió mientras apoyaba la barbilla en las manos. Es bastante guapo y parece un padre lindo, pero danos detalles. ¿Cómo se conocieron? Antes de que Afrodita pudiera volver a hablar, Rhea la detuvo. Espera, Athena lo conoció primero, así que tú nos lo cuentas primero. Todos miraron a Athena, quien suspiró y se cruzó de brazos. Vamos, nieta, cuéntale a la abuela sobre tu pequeño novio. Poniendo los ojos en blanco, Athena habló. Bueno, nos conocimos en la Universidad Estatal de Nueva York, papi, ¿puedes cambiar la arena para gatos? Anabed sostuvo a Einstein en sus brazos mientras te pillaba su pelaje gris hasta darle un brillo brillante. Es el turno de Lucky pero ella no lo hará. Chimuelo ni siquiera usó la arena. Lucky miró a su hermana mientras terminaba de vestirse, tu bola gigante de pelo gris hizo todo eso y no la voy a limpiar. Es asqueroso. Tu dragón dejó un gran desastre la última vez y lo cambié. Naruto suspiró mientras entraba al baño de chicas con una bolsa de basura y basura nueva. Dejen de pelear, chicas. Lucky, es justo que esta vez lo cambien. Ambos acordaron el horario y deben seguirlo. Es su responsabilidad. Naruto le entregó la bolsa de basura a su hija que hacía pucheros y le dio unas palmaditas en la cabeza. Vamos, princesa, te ayudaré con eso. Bien, murmuró Lucky mientras le sacaba la lengua a Anabed. Anabed se burló y la ignoró, pero no pudo evitar que la sonrisa engreída apareciera en su rostro. Se volvió hacia su gatito y peinó su suave pelaje. Su tono de gris era hermoso y muy cercano a sus propios ojos. Ojos grises, el pensamiento de sus ojos le recordó a una de las hermosas damas que acababa de mudarse a la casa de al lado. Tenía el mismo tono de gris en sus ojos y desprendía un aura cálida. Anabed pensó que tal vez lo había imaginado, pero vio que los ojos de la mujer se suavizaban mientras la miraba. Ella hizo que Anabed se sintiera cálida y acogedora, no muy diferente a los abrazos de su padre. Debería hablar con ella más tarde. Annie, dijo Naruto mientras miraba a su princesa. Einstein se ve bien, ve a vestirte. La niña todavía estaba en pijama azul y asintió con la cabeza a su padre, está bien. Lucky, que acababa de terminar con la pequeña, sonrió y siguió a su hermana. Espera, iré contigo. La niña agarró la mano de Anabed y le sonrió. No dejaré que te vistas igual que siempre. Perky vendrá más tarde y al menos deberías tratar de no lucir tan aburrida. Anabed suspiró mientras salía de la habitación, no parezco aburrida. Sigues vistiendo solo gris y azul. Eso es realmente aburrido. Lucky arrastró a su hermana mientras Chimuelo y Einstein los seguían. Vamos, papá te compró ese vestido verde, ¿verdad? Vamos a probarlo. La niña se rió, tienes que lucir bonita para agradarle a Perky. Diré esto por última vez. No me gusta Perky de esa manera. Soy tu linda hermanita. No necesitas mentirme. Naruto se estremeció ante la conversación y simplemente regresó a su sala de estar. Había limpiado hacía unos días, pero todavía estaba trasteando, intentando arreglarlo todo. Si sus suposiciones eran correctas, cuatro diosas y una titanesa venderían a su casa para ayudar con a Yohen, por ridículo que sonara. Todavía no podía comprender el hecho de que Artemis y Estia estaban en su porche delantero, y todavía estaba en shock de que la madre de los dioses se hubiera mudado a la casa de al lado. Juró que cuando escuchó a Artemis llamar a la hermosa mujer rubia madre Rea, su corazón casi se detuvo. De lo que empezó siendo una mañana tan sencilla, sin duda se había convertido en la tarde más estresante. Con todo lo que había sucedido, la mente de Naruto no pudo evitar recordar cómo reaccionó Atenea a las palabras de Afrodita y cuán enojada y apasionada se volvió Afrodita cuando quisieron recuperarla. Dos de las cuatro mujeres más importantes de su vida estaban regresando a su vida, y era increíblemente emocionante y aterrador. Con suerte, las otras dos hembras, sus dos pequeñas princesas, estarían felices de que sus madres volvieran a sus vidas. Debería aspirar la sala de estar, que atrevido. Exclamó Rea con una sonrisa. Que una profesora universitaria tenga un hijo con su propia alumna. Eso es muy controvertido. Atenea se sonrojó y le lanzó a su abuela una leve mirada. No lo digas así. Afrodita se había burlado de ella más de una vez, diciendo que le gustaba tener hijos con sus alumnos. No era culpa suya que la mayoría de sus mejores alumnos fueran muy inteligentes. Era mi alumno, pero se graduó antes de que naciera Annabeth. Qué aburrido debe haberse sentido Naruto, murmuró Afrodita. ¿Qué hicieron ustedes dos fuera de la escuela? Atenea resopló y se dio la vuelta, no es asunto tuyo. Estia suspiró y se frotó las sienes. Chicas, no peleéis. Artemisa, al ver cómo la situación se estaba convirtiendo una vez más en una disputa entre guerra y amor, decidió hablar e intervenir. Entonces, ¿qué tipo de curso estabas enseñando en ese momento? A la cazadora realmente no le importaba, pero cualquier tema sería mejor que Afrodita acosando a Atenea sobre sus citas con hombres. Debe haber sido un buen estudiante si logró ganarse tu cariño. Atenea realmente sonrió y asintió. Yo estaba enseñando guerra histórica y tácticas militares en ese momento, y Naruto era el mejor estudiante en ambas clases. Pensó con cariño en las brillantes estrategias que su amor había desarrollado todos esos años antes de continuar. Él era un estudiante de negocios, pero tomó mis clases como opciones, por lo que al principio estaba escéptica acerca de él. A medida que avanzaba la clase, él logró obtener la máxima puntuación en cada trabajo y examen que le asigné, y aplastó absolutamente a cada uno de sus compañeros de clase en una simulación de guerra. Artemisa se cruzó de brazos y asintió. Eso es impresionante. No es común que un humano tan joven sea tan hábil en tácticas de guerra. De hecho, dijo Atenea. En los muchos años que llevo impartiendo este tipo de clases, Naruto se encuentra entre los cinco mejores estudiantes. Rea comió unas papas fritas y le sonrió a su nieta. Entonces supongo que hiciste una creación con él justo después de graduarse. Sí, lo hice. Profesor travieso cállate, maldito montón de espuma. Entonces, ¿qué más sabes sobre ese hombre? Preguntó Estía, tratando de disuadir al grupo de caer en insultos inútiles. Por lo que todos vimos, solo vive con sus hijas y no parece tener ningún contacto con sus padres u otros miembros de la familia. Atenea se recostó en su asiento pensando. Nunca he conocido a nadie de su familia. Afrodita asintió. Ella tampoco había conocido a ninguno de los dos. Lo que debo agregar aquí es que Naruto no puede recordar nada antes de su decimosexto cumpleaños. Tuvo un accidente justo antes y después de despertar del coma, todos sus recuerdos desaparecieron. La diosa de la sabiduría se cruzó de brazos, he intentado en varias ocasiones librarlo de su amnesia, pero por mucho que busque en su cerebro, no pude encontrar ningún recuerdo oculto o perdido. He intentado lo mismo, dijo Afrodita con el ceño fruncido. Traté de encontrar algún sentimiento persistente de amor, ya sea de sus padres o de sus antiguos amantes, pero no pude encontrar nada. Su mente estaba vacía de cualquier información antes de su decimosexto cumpleaños y no importa cuánto poder use, nada lo haría. Superficie. Eso es ciertamente interesante, dijo Rea con la cabeza apoyada en las manos, un caso de amnesia que ninguno de los dos pueda solucionar es bastante raro e inexplicable. Sí, cuando tenga tiempo intentaré sobornar a Apolo para que venga a curarme. Afrodita se preguntó si podría ofrecer una vida sexual aún más glamorosa a los hijos del dios Sol. Artemisa se burló, no le des demasiado crédito. Puede que sea el dios de la curación, pero estoy seguro de que sus habilidades se han debilitado mucho después de tantos años de no hacer nada. ¿Sabes en qué tipo de accidente estuvo? Preguntó Estía con interés. Debe haber sido algo serio. Atena negó con la cabeza. Cuando revisé la base de datos del hospital, todo lo que decía era que alguien encontró a un joven inconsciente en medio del campus universitario. Fue trasladado al hospital y permaneció allí hasta que despertó un mes después. Seguro que es misterioso para un mortal. Estía asintió hacia su madre, estoy de acuerdo. Esto es ciertamente interesante. Pero de todos modos, podemos volver a esto más tarde. Rea le sonrió a Afrodita, creo que es el turno de nuestra diosa del amor de contarnos cómo conoció a este agradable joven. Afrodita sonrió, haciendo que Atenea pusiera los ojos en blanco. Bueno, todo comenzó cuando entré a su adorable tienda de dulces. Según una lista que Afrodita le había escrito, Naruto había traído a casa tres cajas de chocolate para repartirlas a los niños. Eran la mayoría de las acciones más baratas de su empresa, pero aún así eran de bastante buena calidad. La diosa había insistido en que se deshicieran de todo para tener más espacio para colocar el nuevo inventario que había encargado a Francia. Naruto no estaba dispuesto a discutir con la madre de su hija menor, así que hizo lo que le dijo. Colocando las cajas al lado de la mesa, Naruto se volvió a concentrar y comenzó a jugar con las calabazas en la encimera de la cocina. Había comprado tres de ellos, por lo que sus dos hijas eran suficientes y todavía tendría una como respaldo. Aunque ahora podría tener que dárselo a algunas de las diosas para que lo tallen ellas mismas. Papá, ven aquí un segundo. Naruto se secó las manos antes de subir al baño de chicas. Sus nervios estaban mejorando un poco, pero sus ojos todavía intentaban con todas sus fuerzas detectar cualquier partícula de suciedad o comida en el suelo. Lo último que quería era que una diosa encontrara un trozo de chocolate pegado a sus pies. Afortunadamente, su escalera estaba perfectamente limpia y se acercó a sus hijas con alivio. ¿Qué pasa, princesa? Lucky sonrió, luciendo adorable con un vestido rosa. Terminamos de vestirnos, ahora es tu turno. Anabeth, que vestía el nuevo vestido verde que su padre le había comprado, sacudió la cabeza con un suspiro. Como si no fuera suficiente que su hermana pequeña la obligara a vestirse como una muñeca para un simple día de preparación de Ayoen, iba a obligar a su padre a ponerse la ropa de su elección. Francamente, Anabeth preferiría que su padre se vistiera como solía hacerlo. Ya tenía suficientes mujeres atraídas por él, por lo que verse más guapo sería más molesto. Naruto suspiró y acarició la cabeza de Lucky, ya estoy vestido. Su hija sacudió la cabeza y le dio un golpe en el estómago, no, te ves como siempre. No puedes usar siempre la misma camisa negra y jeans grises. A veces tienes que cambiar tu imagen para que otras personas no se aburran. El mayor rubio parecía escandalizado, no me veo aburrido. Te ves bien, papá, pero si sigues luciendo igual todos los días, se volverá aburrido. Su hija lo arrastró del dedo y lo empujó hacia su habitación. Elegí algo de ropa para ti, así que cámbiate ya. Sabes que soy el padre, ¿verdad? Lucky le sacó la lengua a su papá, pero soy mejor en estas cosas. Cerró la puerta y se dio la vuelta, la señora. Es, sus hermanas y mamá llegarán pronto, así que apúrate. Naruto sonrió y se rió entre dientes mientras sacudía la cabeza, Lucky se parece mucho a Afrodita, es una locura. Miró la ropa que su hija eligió para él y sonrió de nuevo, pero esto no es tan malo, mucho mejor que esa ropa interior extraña que Afrodita me compró. Fuera de la habitación, Lucky sonrió y le dio el visto bueno a su hermana. Anabeth puso los ojos en blanco y se cruzó de brazos. ¿Por qué haces esto, Lace? Sus ojos grises eran extrañamente intimidantes mientras miraba a su hermana menor, pero la niña simplemente le devolvió la sonrisa. Estás tratando de hacer que papá se disfrace para las damas de al lado. Sé que a ambos no nos gusta cuando las mamás en la escuela miran a papá, pero creo que la señora pelirroja de al lado se ve genial con él. Lucky se rió y saltó emocionada. ¿La viste? Es hermosa y creo que será una gran novia para papá. Ni siquiera la conocemos. ¿Qué haríamos si se juntan y ella resulta ser una mala persona? Lace le dio una mirada en blanco, haciéndola suspirar, además, estoy más interesada en la dama de ojos grises. Anabeth se apoyó contra la pared y pensó en la dama. Parecía muy inteligente y también es muy bonita, así que si papá eligiera a una de ellas, preferiría que él la eligiera a ella. De ninguna manera, la dama pelirroja es mucho más hermosa. No se trata solo de apariencia, la hace. Anabeth sonrió y tocó la frente de su hermana mientras tomaba su mano, vamos, vayamos a ver una película o algo así antes de que vengan esas damas. ¿Podemos por favor ver cómo entrenar a tu dragón? No. Sin que ellos lo supieran, Naruto estaba parado bastante cerca de su puerta y había escuchado todo lo que decían sus hijas. No solo se sorprendió, sino que tuvo que preguntarse si inconscientemente sentían algún tipo de conexión con sus madres. Lucky quería que él estuviera con Afrodita y Anabeth claramente prefería a Atenea. Suspiró y se pasó los dedos por el cabello, preguntándose qué pasaría a partir de ese momento. Este va a ser un día único, erre justo en medio de un restaurante. Murmuró Estia con una expresión escandalizada y un sonrojo asesino. Rea se rió entre dientes mientras comía unas patatas fritas. Eso es atrevido, debo decir. Afrodita se rió y asintió, deberías haber visto la cara de Naruto cuando el camarero nos atrapó. Su cara estaba tan roja y caliente que parecía brillar. Se subió los pantalones lo más rápido que pudo y simplemente me sacó del restaurante. La mayoría de la gente en el salón nos miraba fijamente y el camarero no sabía si debía seguirnos o no. La diosa se llevó las manos al estómago y se secó algunas lágrimas de los ojos. Lo juro, estuvo inquieto durante las dos semanas y ni siquiera condujo para acercarse a ese restaurante. Rea se rió entre dientes y asintió. Eso es ciertamente comprensible. No puedo creer que hayas intentado seducir a Naruto en público, Atena miró a Afrodita con los brazos cruzados y una expresión de disgusto en su rostro. Oye, no hay nada malo en divertirse un poco mientras esperas una comida, y él realmente lo estaba disfrutando hasta que el camarero nos atrapó. ¿Podemos hablar de otra cosa? Artemisa se frotaba las sienes y suspiró por enésima vez en la última hora. Este tema es tedioso, repulsivo y haría que la mayoría de mis cazadores quisieran dispararte. Afrodita resopló, tú y tus exploradoras vírgenes nunca lo entenderán. Rea se rió entre dientes. Tres de cada cinco aquí nunca lo entenderán. Estia puso los ojos en blanco, ¿en serio, madre? Rea besó la mejilla de su hija antes de volverse hacia la diosa del amor. Pero volviendo al tema. Afrodita, creo que es hora de que nos digas por qué amas tanto a este hombre. La diosa del amor notó que todos la miraban fijamente y ella simplemente sonrió. Realmente no lo entendía al principio. Incluso como diosa del amor, no sabía lo que estaba sintiendo. Miró a Atenea y vio los ojos muy abiertos de la diosa de la sabiduría, sin duda viendo las similitudes de sus situaciones. Sabía muy bien que amaba a Naruto, tal vez mucho más que a todos mis otros amantes, pero se sentía muy peculiar. No se basaba únicamente en el sexo o la atracción física. También era muy cómodo y natural. Simplemente me siento bien cuando estoy con él, realmente feliz. Así es casi exactamente como me siento ahora, murmuró Atena para sus adentros, su mente corriendo a la velocidad de la luz para analizar su situación. Eso suena realmente precioso, dijo Estia con una sonrisa. Estoy feliz por ti. Afrodita le devolvió la sonrisa a Estia, quien probablemente era su mejor amiga, antes de continuar. Estaba profundamente enamorada de él, así que puedes imaginar lo difícil que fue para mí dejarlo cuando nació Laki. Re y Estia sonríen con tristeza y asintieron, traté de olvidarlo y hacer uno con mi vida, pero no pude. Nunca antes había sentido algo tan fuerte por alguien. Empecé a ver Naruto desde el Olimpo y cuanto más cuanto más lo hago, más me enamoraba de él, especialmente cuando lo veo jugar con Anabetilaki. Es un gran padre, murmuró Atenea en voz baja. Sí, de todos los padres de mis hijos, él es, con diferencia, el mejor. Afrodita sonrió cálidamente y cerró los ojos, supongo que fue entonces cuando realmente comencé a ver lo especial que es realmente Naruto y lo irresponsables que habían sido todos los demás hombres. Rea sonrió, supongo que fue casi cuando hablaste con Hera. Afrodita asintió, fui con Leidiera para preguntarle si podía usar su baño. Quería que Naruto volviera y pensé que los resultados del baño harían las cosas más fáciles. Lo que no esperaba era que Leidiera me dijera porque lo siento mucho por Naruto. Atenea miró fijamente a la diosa del amor, asegurándose de escuchar atentamente. Ella me hizo entender que siento un amor familiar por Naruto. Ella sonrió dulcemente a los demás. Lo amo como amante y como padre de mi pequeña, y eso hace toda la diferencia en el mundo. Leidiera dijo que esto es lo que una esposa sentiría por su marido. Es completamente diferente de lo que un novio y una novia normales sentirían el uno por el otro. La sonrisa de Afrodita se amplió, y ella tiene razón. Wow, murmuró Artemisa mientras miraba a Afrodita, quien parecía más feliz y genuina de lo que la cazadora había visto jamás. Estia tomó la mano de Afrodita y le dio un ligero apretón, nunca te había visto así. Bueno, nunca me había sentido así. La sonrisa de Afrodita era perpetua mientras miraba a los otros inmortales, y realmente creo que esto es real. La sonrisa de Rea creció mientras le sonreía a su hijastra, ¿qué quieres decir? Si todo sale como quiero, haré de Naruto mi marido inmortal. Los ojos de Atena se abrieron y casi aplastaron los apoyabrazos de su silla. Hefesto y yo nunca habíamos sido marido y mujer, y oficialmente me divorciaré de él y me casaré con Naruto. ¿Estás seguro? Preguntó Estia con gran sorpresa. Un marido inmortal es literalmente para siempre. Por el resto de tu vida, que puede ser la eternidad, siempre estarás con él. Sí, ¿necesitas pensar más en ello? Rea estaba feliz por su hijastra, pero le preocupaba que su decisión fuera aún prematura. Sé que has tenido una hija con él y has estado con él durante unos meses antes, pero puede que sea muy poco tiempo para que decidas. Afrodita simplemente sonrió a todos, sé muy bien lo que estoy haciendo. Como diosa del amor, normalmente puedo predecir cuánto tiempo puede durar el amor entre dos personas, y no veo el final de este. Terminó su vaso de refresco de naranja y sonrió. Este también es el comienzo de mi vida como madre. Lucky aún es joven y no es demasiado tarde para que yo sea parte de su vida. Artemis suspiró, ¿entonces realmente no vas a regresar al Olimpo? Por supuesto que voy a regresar. Tengo que mantener a Naruto en secreto para la mayoría de los dioses masculinos hasta que me case con él. Rea y Estia asintieron con la cabeza ante sus palabras. Estaré en el Olimpo cada pocos días y asistiré a las reuniones del consejo, pero aparte de eso estaré con Naruto. Sepa que no puedo ocultarlos a usted y a las chicas para siempre. Solo ocultaré su presencia durante esta semana, pero después de eso los otros atletas olímpicos podrán sentirlo. Rea se cruzó de brazos y miró fijamente a su hijastra. Al final, estás ampliando los límites de tu dominio y estaría en contra de mis estándares personales esconderte del consejo. Entiendo. Me aseguraré de ocultar mi presencia al mínimo. Afrodita se puso de pie y estiró los brazos, y no te preocupes por Naruto y las chicas. Puede que no pelee a menudo, pero estoy bastante segura de que puedo derrotar a la mayor parte del consejo. Si Lord Zeus y Lord Poseidón no vienen después yo, debería estar bien. A ver si todavía diría eso cuando Ares venga por ellos, pensó Artemisa mientras negaba con la cabeza. Ahora creo que es hora de ir a tallar algunas calabazas. Rea suspiró, pero luego sonrió. Está bien, entonces vamos a conocer a mi nieta y mi bisnieta. Estía sonrió y se puso de pie también, y sonrió cuando vio la expresión irritada en el rostro de Artemis. Vamos, sobrina, hornearé tus galletas de mantequilla de maní favoritas y te prepararé Shepard's Pie para la cena. Los ojos de la cazadora brillaron cuando miró a su tía, haciéndola reír. Y si estás dispuesto a ayudar con los tallados de calabaza, te prepararé un pudín pegajoso con helado de coco de postre. Tratando de no babear, Artemis se levantó, muy bien, vámonos. Estía felizmente jaló a Artemisa del brazo y miró a Atenea. Vamos Atenea, puedes ir a encontrarte con Anabet. La diosa del hogar había notado que Atenea había estado terriblemente silenciosa desde que Afrodita dijo que planeaba casarse con Naruto, y estaba preocupada. La diosa de la sabiduría se puso de pie con su habitual confianza y dignidad y asintió. Lo sé, vámonos. Sus ojos grises estaban decididos y concentrados, como si fuera a la guerra. Estía se mordió el labio al notar la expresión del rostro de Atenea. La última vez que vio esa expresión fue durante la Segunda Guerra Mundial. Es hora de que mi hija me conozca. Cuando Afrodita cruzó la puerta, reaniró a Atenea, un poco sorprendida por la intensidad en sus ojos. ¿Estás bien, cariño? Atenea simplemente sonrió y asintió, definitivamente. No me había sentido tan decidida en mucho tiempo. ¿Qué quieres decir? Preguntó Artemisa con curiosidad. Digamos que estoy seguro de lo que siento por Naruto ahora y sé lo que tengo que hacer. Atenea echó hacia atrás varios mechones de su sedoso cabello mientras salía por la puerta. Ya no estoy confundido ni frustrado. Ahora todo está claro y no podría ser más sencillo. Los otros inmortales se preocuparon por el poder que fluía de Atenea y lentamente la siguieron. Sé lo que tengo que hacer y cómo hacerlo. Atenea siempre tiene un plan y la victoria siempre es mía. Estía se mordió el labio nuevamente preocupada. ¿Qué vas a hacer? Rhea y Artemisa observaron fijamente mientras Atenea se volvía con sus intimidantes ojos grises, exactamente lo que Afrodita va a hacer, pero más rápido. Ella soltó una risa suave mientras continuaba su camino hacia la casa de Naruto, creo que es hora de que la diosa de la sabiduría y la estrategia de batalla tenga un marido. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo, Atenea? Padre se va a volver loco. Atenea simplemente sonrió e ignoró a los demás detrás de ella. Ya está, Afrodita. Amo a Naruto tanto como tú y no voy a perder contra ti. Abrir la puerta de su casa nunca había sido tan intimidante. Cuando las madres de sus hijas estuvieran del otro lado, a Naruto no le sorprendería que su puerta estallara en pedazos. Podía sentir las vibraciones detrás del delgado trozo de madera y su mano temblaba en el pomo de la puerta, pero con una última exhalación, abrió la puerta. Hola, Naruto. Hola guapo. Naruto miró a Atenea y a Afrodita con los dientes temblando. Cuando estaba a solas con uno de ellos, todo era perfecto, pero cuando ambos estaban con él, sentía como si hubieran colocado una bomba nuclear en su casa, especialmente cuando ambos le sonreían. Las dos diosas se miraron y ambas se cruzaron de brazos. En la guerra y en el amor todo se vale. Naruto tragó saliva, por favor, entra. El fin.